Excelente Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la voz La pista me dijo, maltrátame, pártame Y si me lo pides, se lo voy a dar Con ese flow, atácame, desácame Todas en el bota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre ¿Por qué los dos se enrocen? Subiendo el calor, estamos sacudiendo el pelo ¿Por qué los reboten, choquen? Aquí no hay pudor, esta gata está tan en celo Esta va junto a las voces Tantas voces que parecen un modelo Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Mientras que el sudor está chorrando por el suelo Mientras que el sudor está chorrando por el suelo ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya!